Irving Gatell es mexicano con estudios profesionales en música y teología. Como músico se ha desempeñado principalmente en la docencia como conferenciante y arreglista. Ha enseñado en el Instituto Nacional de Bellas Artes como profesor de contrapunto e historia de la música y como conferenciante se ha presentado en el Palacio de Bellas Artes, Sala Silvestre Revueltas, Sala Netzahualcóyotl, Centro Nacional de las Artes, así como para diversas instituciones privadas en espacios como el Salón, Constelaciones del Hotel Nico o la Hacienda de los Morales. Sus arreglos sinfónicos y sinfónico-corales se han interpretado en el Palacio de Bellas Artes, Sala Netzahualcóyotl, Sala Olin Yolitzli, Sala Blas Galindo, Aula Magna, también entre otros. Actualmente imparte charlas didácticas para la Orquesta Sinfónica Nacional antes de los conciertos dominicales en el Palacio de Bellas Artes y es pianista titular de la Comunidad Betel de México, sinagoga perteneciente al movimiento Mazortí. Ha dictado charlas, talleres y seminarios sobre historia de la religión en el Instituto Cultural Israel y la sinagoga histórica Justo Sierra. Desde 2012 colabora con la agencia de noticias Enlace Judío México y se ha posicionado como uno de los articulistas de mayor alcance, especialmente por su tratamiento de temas de alto interés relacionados con la Biblia y la historia del pueblo judío. Además, Irvingatel es un gran analista político con un sentido muy agudo de la colectividad mexicana. Es por eso que nos da muchísimo gusto para que nos pueda ayudar a entender y hacer un análisis de lo que hoy está pasando entre la ciudadanía y un gobierno que pinta más autoritario que demócrata.